Yo conozco un lugar donde valen 5 Baby yo te conocío Te conozco de antes Y ese culo de pentecillo Brilla como diamante De los nele dicen Camila y la muerte violeta Nunca introvertida, siempre coqueta Ninguno le atina a la nena, te aprieta Sacarle esa vida, difícil, honesto Una puta y vuelta, una vuelta, una más 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 Mami voy directo llegando para el putero Yo no te señalo, mami, ni que fuera un puntero Mami La seda del burdel Más fina que Chanel Quiero llevarte a un hotel Va, va, vacilarnos después Y luego, mami, de verdad no hace falta Ya tenemos un millón, con eso no se aguanta Tenemos la melaza, pa' que atalla la casa Vamos a Medellín, pa' donarte la terraza Dame un par de crías pa' mezclarnos la raza Venezuela, Cuba y Colombia en la casa Una puta y vuelta, una vuelta, una más Una puta y vuelta, una vuelta, una más Una puta y vuelta, una vuelta, una más Una puta y vuelta, una más Quiero que me haga un blog Yo como en reversa del blog Dale como batidora a la veloz y timo lo bueno Saca, pa' ser el perro que voy a hacer tu rock, bailé Mo' pa'l VIP, pa' que en el tubo me baile Y dale, caíle Que ando de rosé pa'quito, te lo meto y te lo saco Cuando lo pa' ti te quito, cito Que cuando ya yo escuché tu grito es porque te golpeo el útero Mientras te toco el pito Sangana, desde chamaca bien pándala Si tienes una amiga, mándala Que tú seas la puta buena y asesino y mala Ese culo redondo, más rojo que un lombo Almohante como boy, bueno, destarte en el fight, boy Hoy salgo con el combo, todo rumbo pa'l chongo Darte plati y bombo, ángate como mambo Estoy ya en la uni, pero ya tú no hay Se me pone bien chuki, se pone rula Y me pide que la vea en el one five five Y yo le voy volando como todo, pie, 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 pie No parece yo que ella está muy dura Solo en el portón voy a traer tu figura Estoy ya en el 22 de verla sin censura Es el ropa del cuento, es el travesuri La invitada pa'l party me dijo, shit daddy Que nos enamoramos en el after party Esto es conversación y poco temari Le declaré mi amor en un comentario La vuelta, la vuelta, na' ma' 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 Estaba haciendo la vuelta, la vuelta Pues deberíamos hacer al final La vuelta, como Tecnocumbia La vuelta, la vuelta, na' ma' Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está baren